Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo prendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientarnos. Ya tú sabes que es lo que viene. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos. La pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube. Wey PR Reactions, Wey PR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más. A las reacciones de videos musicales. En este segmento, señora, vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos. Por fin, al remix de Baby Boo. El tema de Isaac, el artista Isaac. En combinación con Jacob, Jake Cortez y Anuel AA. Real hasta la muerte. Realmente, como ustedes bien saben, este tema se había filtrado algo. Creo que fue un verso. No me acuerdo si fue el de Jacob o el de Anuel. Un verso que se filtró. Y entonces, pues, la vuelta se empezó a irse viral y toda esa vaina. Y ellos decidieron como que atrasar un momento lo que fue el remix, ¿verdad? Porque estaban trabajando el video. Y también habían otros colegas que habían zumbado unos videitos. Así que, pues, no querían como que competir para que todo el mundo, ¿verdad? Se gane su pesito. Así que vamos para encima. Por fin ya lo soltaron. Baby Boo Remix con su video musical y toda la vuelta. Así que vamos a reaccionar a esto calientito del horno. ¿Ok? Vamos a reaccionar rapidito. Pero primero, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y PR Reactions. Activen esa campanita para futuros contenidos. Ustedes saben, eso es así de sencillo, ¿ok? Así que vamos para encima. Vamos a darle. Baby Boo Remix. Vamos a ver qué nos trae Jacob, Anuel y Isaac. Vamos a ver. Fernando Lugo, ya tú sabes. Máquina. 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 Le está metiendo bravo. Le está metiendo candente. Y en verdad, se escuchó fino. Con su esencia. Durísimo. Fino y con su esencia. Vamos a ver. A ver María, qué clase de combinación Esa combinación entre Jay Cortés Y Anuel en el intro Para que rápido rompiera a Isaac con el coro Wow, wow, durísimo en verdad Y me gusta el beat Es como un trap ahí Un trap, ¿sabes? Sólido Acho, me gusta, me gusta esta vuelta Vamos a darle Oh, shit O sea, que tú me hagas ese cambio Como que de trap a reggaetón de momento Que caiga esa pista No, pa No, pa Esto es otra cosa Palo Hasta la muerte Oíste, cabrón La doble A Vale, Anuel Sorpréndeme Y la rodillo como Arca Y la rodillo como Arca Y en mi bicho tú te encharcas Eso fue lo que dijo Eso fue lo que dijo Espérate, espérate, dale pa' atrás esto Dale pa' atrás Y la rodillo como Arca En mi bicho tú te encharcas Y la rodillo como Arca Y en mi bicho tú te encharcas Se llevó su rapagazo al caí Al canel Y dice que ella ama a Emma Pero odia, Anuel Mira Pero qué pasó aquí Con este tema Pero qué clase de bomba es esta, señores O sea, lo prometido es deuda Esta gente Lo que acaban de crear Es una bomba musical En todos los sentidos Y el video ni se diga Se ve súper cabrón Disculpen, señores Yo no puedo creer Que este tema Este tan bien confesionado O sea, no es que no lo puedo creer Es que estoy bastante sorprendido Y no porque Estos tres artistas No tengan el calibre De hacer un tema De este nivel Es que como se había trazado Y se filtró Cierta parte Pues uno pensaba Como que Wow Verdaderamente Baby Boo Va a ser un verdadero palo El remix Señores Y han roto Todos los esquemas Anuel Y Jaco El poquito que ha salido De Jaco Lo poquito que ha salido La rompió O sea, la partió Porque rompió un disparate La partió Y Isaac Con ese corito Me gusta el cambio El contraste De reggaetón Con trap Lo lleva Al siguiente nivel Oíste Una Te voy a dar Una Elby Te voy a dar Una Crespo Una Elby Y te voy a dar Underwater Como Dave Ave María Jake Cortez La presión Te lo puse en la boca Para que veas Lo rico que te Jajaja Jajaja Mira Ahora me acordé Este tema De Baby Boo Remix No había salido Lo atrasaron Porque había salido La canción de Jaco Con la unión Con Brian Mayer Y con Lugar la L Ya me acordé Tras que también Se había filtrado Y estaban trabajando En el video Pero una de las cosas Principales Fue Que Jaco Había salido O sea Había vuelto Obviamente Con su tema En unión Con Brian Mayer Y con Lugar Se me había olvidado Ese detalle Durísimo Y hablo Pero esto está A otro nivel Me encanta En el cuello De chanel Son tan mis pelas Yo soy tu hijeputa Chingamos en la pelas Yo te meto en el jet Baby Para el carajo El jet lag Si te ponen cuatro Te cargo como un tela Que culote Echan Véjame el palo Para los míos Para venirme en los botes Dale Que te voy a dar Con el bichote Exclusivo el carote Dale Que te voy a dar Con el bichote Exclusivo el carote Hachoyey Con la bestia Baby Que trote Echan Véjame el palo En palomino Para venirme en el bote Dale Que te voy a dar Con el bichote Exclusivo el carote Que rica Se te vio el toto Montando hasta la guagua Me ves con el R En la falda La calle Está mala Diablo mami Tú te ves rico En cualquier outfit Y que rica Que me digas Todo este es pa' ti Que rica Tú te ves Entonces ese outfit Y que me digas Que todo eso Es pa' mi Pacho partiendo Otro nivel Oíste Todo este es pa' ti También Tú sabes Que me importa Una puñeta También Tengo un pene 100 Y soy celoso Si me la mira Te robo los cosos Cabrón La presión Si me la mira Te robo los cosos La presión Oíste Mira Dime ahí Dime ahí Dale Dale Pártela Pártela Dale Que faltas tú Que carajo Tiene ese cabrón En las manos Tiene como un montón De diamantes Si ustedes le ven Los brazos Tiene como un montón De diamantes Isaac En esa toma La toma anterior Que estaba cantando Como en el background De flores Ahí se le ven los brazos Como un montón De diamantes Y esa vuelta Como que se ve Bien cool Pero raro A la vez Guau Guau Isaac Jacob Anuel Tremendo tema Tremendo tema Tremendo tema Tengo carita buena Pero te mato yo Oíste Para que sepa Yo no mando a nadie Tremendo tema Porque yo me iba el bitch Y yo soy su baby Y sube la gran pu Una con mi perfect Es lo andejo Es la costumbre Que chingamos sin peces Pepecita 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 Este tema Es otra cosa Señores Este tema Es el siguiente nivel Esto hacía falta Esta fusión De música Entre el trap Y el reggaetón Hace falta en el género Cosas nuevas, innovación Y estos tres artistas Jay Corté, Aiza y Anuel Acaban de darnos uno de los mejores temas del 2024 Ok Y mira que estamos en marzo Ya casi abril Pero esto es uno de los mejores temas del 2024 Anótalo Tremendo tema de verdad Aiza la partió con el coro A Anuel con el intro y el chanteo No tengo nada malo que decir de Anuel Porque tiene su esencia Partió el track como partió el reggaetón Las dos Aiza le metió Aiza le metió más al coro que al chanteo Pero no le hizo mal El chanteo no le hizo mal Pero le metió más al coro que al chanteo Y Jay Co Se chanteó mi hermano La presión Por eso es que le dicen la presión El tema está bien producido Y el video Es Fernando Lugo el que lo está dirigiendo El que lo dirigió, perdón Fernando Lugo la parte en todos los sentidos Las tomas, los colores Los efectos visuales De verdad Los cambios Las vestimentas que usaron Los background Uno de los background que más me gustó Fue el background de las flores Ese background de las flores es la madre Se ve en la madre de verdad Así que no tengo nada malo que decir de este tema De verdad Constructivamente La partieron los tres Los tres pusieron su granito de arena Y rompieron el tema Que era lo importante Así que señores Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like, comento y compártelo Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo Como de costumbre Mi nombre es WayPRRH Y esta fue mi reacción a Baby Boo Remix De Isaac Anuel AA Y Jacob Jacob T Así que señores No hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévate La Llévate Si te gustó este video No hay tiempo para más Llévate Así que si te gustó este video